Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con jubilo sin par Se entona la canción Yo te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están No dejan de cantar De este día de amor De este día de amor Y buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Y felicidad Y felicidad Gracias por ver el video.